Ok, entonces el ejercicio de ahora, de esta clase, es el ejercicio 3, ya utilizando el censo otra vez, ¿verdad? Los primeros dos fueron del mismo ejercicio, solo que uno era departamento y el otro era municipio. Ahora vamos a hacer uno tercero, ¿ok? Ok, lo voy a leer. El ejercicio dice que Chepetoño ha decidido abrirse camino en el mercado del turismo, ya que tiene una experiencia de los turistas artesanales y se le ha ocurrido la gran idea de negocios de establecer agencias de turismo. Actualmente ha considerado los municipios de Sonzonate, La Palma, El Congo y Concepción de Ataco. Pero para comenzar operaciones ha decidido comenzar en Sonzonate y Concepción de Ataco, en las áreas urbanas y rural. Ok, eso dice la primera parte. Luego dice, como le ha gustado el trabajo que usted ha realizado en sus proyectos anteriores, o sea, esta persona ya le ha echado el ojo a usted, decide contratarlo de nuevo y realizar un estudio de mercado para conocer los gustos y preferencias de los consumidores locales. Asimismo, conocer un poco más del mercado de hombres y mujeres, desde la cultura, composición de perfiles del consumidor, consumidores potenciales, hasta la diferencia de locaciones turísticas. Y por supuesto, la comida. Y por lo visto, los jóvenes adultos que poseen la edad de 20, 34 años, quienes son los que más consumen en este tipo de ideas de turismo en sí. Ok, entonces a él le interesa saber todo este apartado, ¿verdad? Le interesa saber todo esto, porque como está orientado el turismo al ejercicio, entonces por eso es que le gusta lo de los perfiles, lo de la cultura, etcétera, etcétera. Pero dice que el perfil está orientado a 20, 34 años. Ok, eso es importante. También es importante que dice que está trabajando con su sonata y concepción de ataco en las áreas urbanas y rural. Y deberá determinar, este ejercicio ya, deberá determinar el universo con un margen de error del 5% y una probabilidad de éxito del 60% y el nivel de confianza de 1,96. Si quieren, vuélvanlo a leer. Solo me voy a tomar una pasilla que me suene de la cabeza. Permítanme. Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Alguna duda con el enunciado, chicos y chicas? No, sí. ¿Saben qué tienen que hacer? Tampoco. No, en serio. Vaya. Lo primero que ustedes tienen que hacer oscuro es, obviamente, es agarrar su censo e ir y trabajar con estas tablas, ok, estas tablas que es importante destacar, que como estamos trabajando con municipios, tenemos que sacar los valores del departamento, ¿por qué tenemos que sacar los valores del departamento, chicos y chicas? Si estamos trabajando con los municipios, ¿por qué hay que sacar? Para inferir los municipios ¿En qué sentido? Para cumplir como no tengo los municipios entonces tengo los departamentos y con ellos infiero los datos de los municipios Ok, sí, pero va bien, pero yo te hago la pregunta ¿Qué es lo que no tienes de los municipios? El censo No, en el censo sí aparece el municipio, pero ¿qué del municipio no te da el censo? Las edades, por eso es que estamos haciendo esto Por eso estamos haciendo esto Vaya Entonces vamos a primero sacar el de departamentos ¿no? El que dice total de personas de departamentos van a trabajar ustedes ¿Qué departamentos vamos a utilizar según el ejercicio? Agua, chapán, santana, sanzonate y chalatenango Ok, según la tabla sí sale así pero según el ejercicio ¿Cuáles son los que vamos a utilizar? Porque nos vamos a utilizar todos Agua, chapán y sanzonate Agua, chapán y sanzonate Entonces ¿Qué tienen que ir a hacer? Sacar el censo de estos Ok Intenten sacarlo Ok Intenten sacarlo Busquen el censo Les voy a dar una pista El censo Por ejemplo Por ejemplo Acá Digamos ¿Se acuerdan que la página Quiero ver la 228? No No, pero En el censo, por ejemplo Está compuesto por Varios cuadros Dice cuadro 10 Este es el cuadro 11 Este es el cuadro 12 Y así va Hasta el cuadro 16 17 Vaya Cada departamento Tiene 17 cuadros Ok 17 cuadros Entonces Ya cuando comienza el cuadro 1 En el cuadro 1 Es donde nos dan El departamento El total de población El urbano, rural Y las edades Ok Entonces Para que ustedes vayan buscando Por así decirlo Tienen que saber que Tienen que saltarse Alrededor de 17 cuadros Ok Que por ejemplo Vaya Estoy en Chalatenango Si empiezo a subir Subo, 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 subo Y llego acá Quiero ver aquí ¿En qué cuadro voy? No, me falta Ok, subo Ok, llegué al cuadro 1 Aquí ya estoy en Sonsonate Ok Si se fijaron Fueron varios páginas Entonces Son como 40 páginas Alrededor Y así ustedes pueden ir buscando Entonces Este es Sonsonate Por ejemplo La página 215 Ok Sonsonate 215 Agarres un sensor Y trabaje con eso Podría pasar el link Del sensor El link Eso se los puse En el grupo Se los puse En el grupo De Whatsapp Solo nos pasó El trabajo de Excel Solo les pasé El qué, perdón Alisson El trabajo de Excel No, pero el senso Se los pasé Cuando empezamos a trabajar Con los censos Mmm, Alisson Qué barbaridad Se los pasé La semana pasada Es el mismo senso De la vez pasada Es el mismo senso Estamos trabajando Con el mismo senso Espérame Voy a hablar Discord Ay Ay, señoritos Ni lo habían descargado O sea que las clases anteriores Ay Espérame Ahí en el Discord Les dejé la El senso Pero ya lo había compartido Ok Ok Entonces Sigamos Ahora que Ya terminaron Con Sonsonate Que solo es copiar Y pegar Los hombres Que necesitan El ejercicio Hombres y mujeres Que necesitan El ejercicio Y su total Ahora vayan Con Aguachapam Ok Ay, deja ver Todo el disco Ajá ¿Quieren que les dé La página Donde está Aguachapam? O lo logran sacar? Chicos y chicas Y díganos ¿Cuál es la página En la lista? Vaya La página es La página es La 141 Ahí está El departamento De Aguachapam También pueden usar Los marcadores Que trae En PDF Ahí Tienen como El índice Para que No Vayan moviendo Todas las páginas Es cierto Es cierto Es cierto El de Son Sonate Era Dije La 215 ¿Cuál es la De Aguachapam? ¿Cuál es la Ya tienen los datos Chicos y chicas Lick hay que sumar La zona rural y urbana Si En el primero, en las primeras tres columnas Ya te aparecen los totales Primero aparecen los totales Y después se reparte entre Urbano y rural Así que a ver en las primeras tres Ok, vamos a ver ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da en Aguachapán? Hombres y mujeres O en Sonsonate ¿Cuánto le da? En Aguachapán Me da de hombres 5,180 5,180 Ajá Y en mujeres 5,917 5,917 Ok ¿Eso le da a los demás? ¿Y el total sería 11,097? No Ok, Lick Ah, pues no Son otros Ok, Paula El de los hombres es 155,159 155,159 Y el de las mujeres 164,344 ¿Ah, sí? Sí Ok Y el total da 319,503 Ok Y yo dije Juela, que poquita gente Vive en Aguachapán En el departamento Ok, ¿eso le da a todos? Vale Ahora Sonsonate En Sonsonate A mí me queda 212,252 Ajá En mujeres 226,708 708 Ajá Y el total 438,960 438,960 Ok Ok A todos les da lo mismo Chicos y chicas A todos Todos Toditos Ok Ahora vamos Con Dime Dime Daniel ¿Qué onda? Ahí se le fue la mano Ok Ahora Hagan lo mismo Trabajen ahora Con los municipios ¿Cuáles son los municipios Que hay que trabajar? Dice el ejercicio Sonsonate Y Concepción De Ataco Siempre área rural Y urbana Así que Sería este Y este Ok Eso está más fácil De sacar Antonio ¿Eso te da a ti En los departamentos? Sí Eso me da ¡Sí! Y este Trabajamos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya tienen Sanzonate Municipio? ¿Grecia? ¿Grecia Unice? ¿Ya lo tenés? No, aún no Ok Yo creo que ya, no sé si Contame En Sanzonate 34.117 Y en hombres, perdón, y en mujeres 37.424 Ok En Ataco 6.276 en hombres Y 6.510 Ok Y la suma Y la suma son los 12.000, ¿eso les da a todos? Marvin, ¿eso te da? Vamos a ver Voy a ir a mi ejercicio Ok Entonces dice Que teníamos estos de acá Los 4.3.8 Ok, lo están al revés Y 3.19 Ok, chivísimo Acá tenemos 71.12 71.12 Ok Ahí estamos bien Entonces Esos son los valores que vamos a utilizar La Palma y el Congo Chalatenanco y Santa Ana Eso no lo vamos a utilizar Porque el ejercicio dice que no Ok Entonces ya se ganaron el .5 Ok Si estuvieran en el examen Ahora ¿Qué va a pasar? Van a empezar a calcular entonces El porcentaje de la edad De departamentos Ok Calcular el porcentaje de edad Del departamento ¿Por qué hay que hacer eso? Porque lo dijimos al inicio Que el censo no nos da esto Entonces tenemos que Inferir como decían ustedes O aplicar El porcentaje Del departamento de las edades Al del municipio ¿Por qué? Porque el censo no nos da las edades Ok Entonces las edades Aquí aparece que son tres edades El ejercicio decía que iba de 20 a 34 años Ok Eso lo tenemos claro Pero el ejercicio Este Perdón Pero el censo lo divide así Miren 20 a 24 25 a 29 Y 30 a 34 Entonces No hay que ir sumando los que están en medio Sino que solo podemos agarrar los que están En negrita Ok Es más fácil así Que ir sumando uno por uno Entonces acá solo agarramos Los totales De los rangos No de los rangos Entonces Acá en Aguachapam Ok Que esto es un departamento Edad 1, 2, 3 Entonces empiezan a sacar Hombres y mujeres Ok Y me van diciendo Cuánto les da Entonces tienen que irse A la página 141 Ahí está Aguachapam Entonces ahí Sáquenlos Recuerden Edad 1 De 20 a 24 De 25 a 29 Y de 30 a 34 Ok Sería 141 Ya los tengo ¿Ya los tenés? Sí Ok ¿Cuáles son? Primero guachapam Edad 1 5356 No me da eso A mí Me da 13.000 Quiero ver De 20 13.145 Sería 13.145 Exacto Ajá ¿Por qué ponías 5.000? ¿De dónde lo sacabas? Para ver el error Y corregirlo ¿Aló? Ah Me falso rural Ah ok Ok Entonces Acuérdense Que como estamos trabajando Tanto rural Como urbano No se pongan a sumar Por ejemplo acá Aquí te dice La de 20 a 24 No sumen este Más este O sea Solo agarren de una sola vez El hombre de acá Porque este ya es el total Ok Aquí ya está incluido Urbano y rural Para que no les cueste Entonces son los 13.145 Ok ¿En los demás ¿Cuáles son? En los demás Le da 2 Y da 3 11.202 Le da 2 Le da 2 11.202 Exacto Grecia ¿Y el otro? La otra es 9.429 Ok Gracias Grecia Gracias Andrea 9.429 En mujeres En mujeres La edad 1 Es de 14.332 La otra es 13.378 Y la última 11.413 Ok Es correcto Ahora que ya tienen esto Saquen el total Solo denle clic acá Le dan auto suma Y eligen las casillas Y arrastran después ¿Cuánto den la primera? La primera es 27 Les da lo mismo A ustedes 27.477 Ok Entonces le dan clic Agarran la esquinita Donde está el puntito Cuadrito El cursor se les hace una cruz Y la arrastran hacia abajo Ok Y ahí ya les da 24 Y 20.000 Ahora como estamos calculando El porcentaje de las edades ¿Cómo sacan estos porcentajes de acá? ¿Cómo harían el primero? Dividiendo los 13.145 Entre el total de los 27.477 27.000 No, 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 no Aquí estamos sacando El porcentaje de la edad Marvin Lo que tú sacaste Era el porcentaje del sexo Ah, ok Eso es más adelante Pero con los municipios Sería entonces Dividir los 13.145 De edad 1 En Aguachapán Entre el total de hombres En Aguachapán Que sería 155.159 Ok Exactamente Ahí está Lo que tú acabas de decir Están las dos casillas Se están dividiendo Y eso me da Un total de ¿Qué no era? 8.49 8.49% Anclen Anclen La que está en Aguachapán Ok La celda aquí está roja Anclenla con F4 Y de ahí solo Igual Hacen un clic Y se van a la esquina Y arrastran Ok Y ahí les dan Y ahí les dan Los otros porcentajes Por ejemplo Acá siempre aparece este El El de los hombres Aquí De las edades Ese no lo vayan a anclar Si no les va a parecer lo mismo Siempre Solo a Aclen El que está en Aguachapán Entonces Y eso les da Por ejemplo La edad 3 Serán 6.08% Y en edad 2 7.22% Eso les tuvo que dar igual A todos ¿No? Estamos trabajando Los mismos valores Sí, sí Ok Ahora Ahora Marvin Ayúdame acá En la de edad 1 Mujeres ¿Qué tengo que dividir? Acá mira En esto de acá Los 14.332 Ajá Dividirlos Entre Pero me que estoy viendo La tabla ahorita En 364.344 Exacto Gracias Marvin Entonces acá agarras Y ahí está la división Está entre La de las mujeres De De la edad 1 Del departamento Entre el total Del departamento Ok De las mujeres siempre Entonces eso me da Un total de 8.72 A todos Les debería dar Lo mismo ¿No? Ok 8.72 Siempre trabajen Con dos decimales Entonces Para sacar Los decimales Por cierto Bueno Para ocultar O revelar Los decimales Aquí está Estos botoncitos No sé si lo alcanzan A ver Donde dice Porcentaje Abajo Aquí Entonces por ejemplo Con este Revelo los porcentajes Y con este Los oculto Ok ¿Queda claro? Y ahora ¿Qué van a hacer? Le dan click En la esquinita Le dan click Arrastran hacia abajo Y ya le dan los demás 6.94% Y 8.14% Para la edad 2 ¿Lo tienen así? ¿Sí? Ok Excelente Vale Aquí ya se ganaron Un punto Según esto Porque vale 2 los dos Entonces Sacan el total De los totales Es decir Sumamos estos de acá Estos tres Solo le dan un click acá Le dan autosuma Y le dan click Que sí Ok Y ahí les aparece Son 72.899 Eso les debería dar a todos Vale Ahora Vamos a hacer exactamente Lo mismo Pero con Sonsonate ¿Qué pasa con Sonsonate? Vayan al censo Jalen los números De hombres y mujeres Y empezamos a trabajar Ok Sonsonate dijimos Que era la página 215 ¿Qué pasa con Sonsonate there Hoxg? Vamos a hacer 215 ¿Qué pasa? massil ¿Qué pasa con Sonsonate؟ ¿Qué pasa con Sonsonate justfelut ghost picture? Bueno, mientras encontramos las leales, tenía una duda ¿Cómo fue Arturo? No te entendí, perdón Tenía una duda Ah, decime, decime De que los números que estaban en los totales, a mí no me dijeron ¿Estos de acá no te dieron a ti? Ajá, vaya, quiero ver Esos sí, esos sí los tengo bien ¿Cuáles son los que no te dieron entonces? Los primeros Esperate, ¿estos de acá o estos de acá? Sí, esos ¿Eso de aquí? No, los anteriores, esos sí Cuando yo los sumaba Quiero ver, la autosuma me da así Pero vaya, vamos a ver Para sacar estos números, ¿te acuerdas cómo lo hacíamos? Nos íbamos a la página 215 215 Tenemos, estamos en Sonsonate acá Quiero ver, espera, 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 espera Sí, ese es Sonsonate Y nos vamos a los totales Sería 212 Y 226 202 y 226 Y al sumar eso nos da 438 a 960 Que está acá Ah, ok, y eso no sé Pero ahí estás contando también las edades de todos Desde cero Sí, porque aquí es total de personas en el departamento Por eso Ahí estaba el error Porque yo sumaba De 20 años a 34 Eso es acá Eso es en la siguiente O sea, bueno, aquí Si este es Sonsonate Acá es Sonsonate Entonces acá vamos a poner Ya específicamente Lo de las edades Ok Acuérdate que aquí Comenzamos con lo más general Porque esto nos va a ayudar A sacar los porcentajes de las edades De las que nos interesan De 20 a 34 Entonces acá vas a poner De 20 a 24 De 25 a 29 Y de 30 a 34 Esas son las edades que ponemos acá Ok ¿Oís cierto? Chivo Sí, sí Entonces ¿Cuánto les da acá a los demás? ¿Los hombres? Me da En la edad número 1 Me da 18,697 En la edad número 2 16,197 Y en la edad número 3 15,714 Ok Ok Eso nos debería dar a todos ¿Mujeres? 20,000 Ok Sí, lo que 20,295 En la edad número 1 En la edad número 2 Da 19,016 Y en la edad número 3 Y en la edad número 3 Da 16,478 Ok Ok Gracias Allison Gracias Marvin Chivísimo Ahora ¿Cuánto les da los porcentajes? Bueno Para eso primero saquemos los totales ¿Verdad? Da un total En la primera De la edad 1 De 38,992 Luego en la 2 Da 35,213 Y en la tercera Da 30,192 Haciendo un total De 104,397 Ok Con un porcentaje En la edad 1 De 8,81 En la edad 2 Da en hombre ¿Verdad? 7,63 Y en la edad 3 6,46 Ok Ok Gracias ¿Ya sacaron de las mujeres? Andrea, Alexandra ¿Ya la tenés? Sí A mí me dio en mujeres El primero de edad 1 8,95 El siguiente 8,39 Y el siguiente 7,27 7,27 Ok Ok Todos tenemos lo mismo En teoría Ok Ya tiene entonces 2,5 ganados Este 2 Y este 0,5 Chivísimo Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Dice Aplicar los porcentajes De la edad y del departamento A los municipios Y este vale 1,5 Ok Chivísimo ¿Qué hay que hacer primero? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo que hicimos en la clase anterior? Disculpe Yo tenía una pregunta Sí, dime Andrea Porque en este caso Como en el ejercicio Que hicimos de ejemplo Antes No sacamos el porcentaje De sexo Pero en departamento ¿Por qué no hicimos Esa tabla en este caso? Lo que pasa es que El departamento O sea El sexo por departamento No nos interesa Sacarlo en la tabla Porque está de más Ese valor Porque en lo que nos va a interesar Es el sexo Por Por municipio Esa es la onda En el primer ejercicio De sexo Si lo sacamos Porque ahí El perfil Era el departamento Ahí sí Pero en este caso No El perfil Es el municipio Entonces el sexo Lo sacamos en el municipio No lo sacamos En el departamento Si es posible sacarlo Pero No lo utilizaríamos En la gráfica Creo que no lo sacamos No Ese no lo sacamos En la gráfica Entonces por eso O sea Se puede hacer Sí se puede hacer Pero Sería trabajo De por gusto Ok Entonces Acá ¿Qué vamos a colocar? ¿Quién me ayuda? Los porcentajes Que habíamos sacado Anteriormente Ok Es decir Acá Lo que ustedes pueden hacer Para no estar copiando Y pegando Dele en igual Uy Espérame Dele en igual Y seleccionan La celda Y ya le dan Aquí solo Está colocado Otro color Entonces Y ahí ya lo tienen Creo que Si yo le doy Arrastro para acá Sí Me da los valores Para que se copien Todos los decimales Ok Todos los decimales O le dan copiar Y pegar También Pues posible Ok Acá voy a hacer Exactamente lo mismo Ok Es decir Aquí lo hice Igual Al de aquí Le di enter Ya me lo tiró Y lo arrastro Ok Y ya me da los demás Le da eso ¿Verdad? O sea Eso tendría que hacerlo A todos Ok Ahora Este de acá ¿Cómo lo saco? ¿A qué valor Yo le tengo que multiplicar Ese 8.47 Para que me dé El total de los hombres De la edad 1 Pero de ataco De concepción De ataco ¿A qué número Chicos y chicas? ¿O a qué Celda? ¿O a Según el concepto ¿A qué valor Tendría que yo colocarse? Con la tabla De personas De municipios Ok Me voy a la tabla De los municipios Es esta ¿Y aquí? Le tenía una pregunta No sé cómo salieron Los datos De la tabla De personas De municipios Ah va va Órale Aquí te explico Vaya Esos de acá Si se dan cuenta Estamos trabajando Con municipios Tenemos el de Sonsonate Y el de Concepción de ataco Como yo A mí me lo dictaron Y dije Ah ya lo saben Pero vaya Por ejemplo Sonsonate Dice que está En la página 25 En la página 25 Así como vimos En la clase anterior Están los departamentos En negrita Y abajo de ellos Teníamos los municipios Eso decíamos Entonces Concepción de ataco Era la primera ¿No? Sí No Sonsonate Perdón Sonsonate El de Sí Sonsonate Sonsonate Entonces Ese es el valor Que vamos a tomar ¿Verdad? Entonces Acá Estos son los hombres Estas son las mujeres Y estos son los totales De Urbana y rural Al mismo tiempo Este es el total Entonces yo copio Esto de acá Le doy copiar Y me voy para acá Y lo pego ¿Ok? Voy a las mujeres Agarro las mujeres acá Le doy copiar Uy me faltó el 3 Le doy copiar Y me voy acá Y lo pego ¿Ok? Ahí sí Alicen Sí Ok Le saco Le saco el total Le doy autosuma Le doy acá Y en concepción de ataco Pues me regreso a Wachapan Y acá en concepción de ataco Está 6276 Y los 6510 ¿Qué son estos de acá? Ok Su suma Y ya Y ya los tenemos Ok Entonces regresando Tú me decías ¿No? Que este Alicen Tú me decías ¿Verdad? Que este 8.47 Se lo multiplicaba A los del municipio Entonces ¿A qué se lo multiplico? De todo esto ¿A qué se lo tengo que multiplicar? ¿A qué número? De todos los que ves ahí ¿A cuál se lo aplico? Menos a la página A 6276 A este vamos a ver Quiero ver si tienes razón Sí Así es A ese hay que multiplicarse ¿Por qué? Porque es el total de los hombres Del municipio que estamos trabajando Entonces acá le voy a dar Lo pinto Y me da 532 Ok Entonces arrastro Y ya tengo los demás Crencia que para arrastrarlo correctamente Tiene que estar anclado Su celda de arriba Entonces Y aquí ya te da 400 y 381 Ok Multiplico este Por este Ok Sí Recuerden Por ejemplo Vaya Les voy a hacer el truco Si esto no está anclado Para los que no sabían Si esto no está anclado Ok Si está normal El primero me va a dar bien Pero si yo lo arrastro Eso ya no me van a dar Por ejemplo Si yo le doy doble clic a este Me está agarrando una casilla La de abajo Entonces porque no está anclado Por eso siempre hay que anclarlo Si queremos arrastrar Ok Le damos F4 Y ya queda anclado Y arrastramos Ok Pa Ahora Aquí le pregunto ¿Estás acá Estela? Estela Margarita Hola Sí Vaya A ese 872% ¿A qué valor se lo tengo que aplicar Estela? Al total de mujeres De Sonzonates En principio O no ¿En cuál estamos? En concepción de Ataco Estamos en concepción de Ataco Al total de mujeres De concepción de Ataco Eso es un Es decir ¿Qué número es? 6.510 Ok 6.510 Entonces acá Le damos Lo pintamos Y nos dice que son 568 Le doy doble clic Y me está multiplicando El porcentaje Por los 6.510 Ok ¿Todo lo tenemos así? Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Anclamos el de arriba Le damos clic Le damos aquí a la esquina Arrastramos Ya los tenemos todos Ok Entonces ahora Este valor Yo lo voy a dar como Le saco el total Es decir Pongo igual Este Más Este de acá Ok Y me da los 1099 Arrastro Y ya tengo la suma De los tres Ok Y después Solo le pongo acá Autosuma De un solo Para que me suman los tres Y me da un total De 2.916 A todos les da lo mismo ¿Verdad? A todos les da lo mismo Ok Hagan la otra La de Sonzonate Y me dicen Me van dictando No hombre El link es este 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 Y este Ok El link es este De los hombres Vaya Dígame ¿Cuál es el porcentaje de acá? ¿Qué tengo que poner acá? Los que ya estaban En Sonzonate Ok Allá arriba ¿No? Los de aquí arriba Ok ¿Se acuerdan que aquí Solo le damos igual Y le ponemos acá Le damos un clic Y arrastramos Ok Ya tenemos todos Acá lo mismo Acá lo mismo Le doy igual Igual de aquí Le doy enter Uy Pero tengo que pintarlo Ok Y acá solo arrastro Pum Ya los tengo todos Ok Entonces Para sacar este hombre De la edad 1 Multiplico el porcentaje Por el Total de mujeres Ok Este es Este porcentaje Por el total de mujeres O de hombres Ah De hombres Perdón Ok El hombre del municipio De Sonzonate Ok Que ese era un total De 34 217 Lo multiplico por el 881 Y me da un total De 3005 Ok Este lo anclo Ok Siempre acuérdense Lo anclamos Y arrastramos Ok Ahora me da el total De todos los hombres De la edad 1 2 y 3 Ok Le doy doble clic a este Para comprobar Y si está multiplicando Este por este Ok Hacemos exactamente Lo mismo Para las mujeres Acá ¿Cuánto les da? A ustedes ¿Cuál es el resultado Que les da? 3.350 3.350 ¿3.350? ¿Cuánto? 3.350 3.350 3.139 Y 27.20 Perdón 2.720 Ok 2.720 Ok Eso nos da a todos ¿Verdad? Se supone Ok Le damos igual Lo pintamos acá Y el igual es este La suma de esos dos Entonces arrastramos acá Uy no no Aquí Y ya tengo los totales De todos Ok Chivísimo Saco el total De los totales Y me da un total De 17.023 Ok Ya tienen otro 1.5 Más los 2.5 De arriba Tienen 4 puntos Ok Ya lo llenaron todos ¿Verdad? Todos van al día Conmigo Ok Con ustedes mismos Ahora El otro 1.5 Dice Aplicando el porcentaje De la edad De departamentos A municipios Pero aquí es No Aquí es Calculando Aquí calculando Porcentaje De sexo De municipio Ok Vale ¿Qué hago acá entonces? Primero aquí Con Concepción De taco Ajá ¿Qué hago acá? Además de llenarlo Ya sé Pero ¿Con qué comenzamos acá? Colocando el número De hombres y mujeres Resultantes Para cada rango De edad Que nos había dado En la tabla anterior Ok Chivísimo Exacto Gracias Andrea Y ahí es donde Aplicaría Lo que yo le comentaba De dividir Para sacar el porcentaje Exacto Aquí sí Lo hacemos Pero aquí Ya de municipio Tú lo estás haciendo Con departamento Es lo que yo te decía Así es Chivísima Marvin Entonces acá Yo ya tengo Acá lo que voy a hacer Es darle igual Y le doy aquí igual Y le doy enter Y ya tengo el número De acá De ahí arriba Entonces ¿Qué le voy a hacer? Me voy a la esquinita Y arrastro Ok Para que me den Todos de un solo Hago exactamente Lo mismo con las mujeres Ok Me da 568 Que eso es igual Al de arriba Le doy enter Y selecciono En esquina Arrastro Y ya los tengo todos Ok Así de sencillo Para que no estén Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ok Ahora bien Saco sus totales Ok Decir acá Me doy el igual Que es el mismo De ahí arriba Entonces Este de aquí Y arrastro Ok Y ahora tengo Todo esto Vale Ahora Eso solo estoy copiando Y pegando ¿No? Chivísimo Ahora ¿Cómo calculo los porcentajes Marvin? Ya que te sabes Ahí el truco Era La edad uno De 532 Hombre Dividido entre el total De 1099 Para sacar el porcentaje Ok Exacto Así como lo dijo Marvin Dividimos los 532 Entre los 1099 Aquí lo ver Aquí está A ver Todos lo tienen así Háganlo Denle el igual Este entre este Entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos a la esquina Arrastramos Y ya los tenemos todos ¿Estás acá Carla Andrea? Carla Andrea Sarabia Perdón Sí Nick ¿Qué ondas? ¿Cómo vas? La noche De las mujeres Ok Entonces Vaya Pero yo te pregunto Si querés saltarte Un ratito Este de acá ¿Cómo lo calcularías? Este 568 Para sacar este porcentaje ¿Cómo? ¿Qué división harías? Eh Lo dividiría entre el Total de hombres De concepción de ataco O sea entre Este 568 Ok Para sacar su porcentaje Este ¿Entre quién lo vamos a dividir? Perdón Carlita Ajá Entre los 1099 Carlita Ajá Entre los 1099 ¿Sí queda claro eso Carla? Sí ya Gracias Chivísima Entonces Acá le vamos a dar Bueno lo pintamos Y nos me da 51 Entonces recuerden Que aquí estoy sacando Los porcentajes del sexo Es decir Yo tengo 532 hombres Y tengo 568 568 mujeres Ok Eso me da un total De 1099 personas Ok Hombres y mujeres Imagínense En una habitación gigante Que hay 532 hombres Y 568 mujeres Ok ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero entender El porcentaje de hombres Y el porcentaje de mujeres De esos 1099 Entonces por eso Dividimos 532 entre los 1099 Ok Y de ahí las mujeres 568 entre los 1099 Entonces Obviamente Este 48 Más este 51% Me tiene que dar Sí o sí 100% Ok Eso lo tenemos clarísimo ¿Verdad? Ahora Vamos a la esquina Le damos click Y arrastramos Ok Y ahora ya tengo Todos los porcentajes Chidísimo Entonces Hacemos exactamente Lo mismo Para este apartado Entonces Acá como ya dijimos Mientras ustedes Están sacando los porcentajes Yo solo estoy copiando Aquí Ok Aquí era Estos 503 Que este era igual Al de arriba Arrastro Ya los tengo Ok Estas son las mujeres 500 350 Arrastro Y ya los tengo todos Ok Ya tengo los hombres Y mujeres Que son los mismos De aquí arriba ¿Cómo saco ahora Los porcentajes Entonces acá? Le pregunto a José Mauricio ¿Qué onda? Ya lo podías Estas trabajando En el Drive El chico De la Mac Fíjese Que no he podido Hacerlo Pero Sigo intentando No No te deja No te deja No me deja Lo que me va a salir Mejor es Quizás Tener la membresía Ok 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 Pero vaya Pero si me vas siguiendo Al menos Aunque no lo estás trabajando No La clase Si la estoy viendo Entonces Intentame ayudar acá Este número de acá ¿Cómo lo saco? Este porcentaje De los hombres De la edad 1 De Sonsonate ¿Cómo lo sacaríamos? No sé muy bien Es que me cuesta Entender esto Pero ahí Le voy poniendo atención Vaya Primero Vaya Poneme atención aquí Primero Para yo poder sacar Los porcentajes Yo sí o sí o sí Tengo que tener Los totales Si no No puedo hacerlo Entonces Yo saco acá el total Que es el mismo De ahí arriba Obviamente Entonces Espérame Aquí los pinto Entonces Este total Es la suma De 3.005 Más 3.350 Y eso me da 6.356 Ok Espérame No Espérame 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 Chale ¿Por qué me da esto? Espérame Ah Debe haber aquí Un porcentaje Un número Lo que está Lo que está Ajá Aquí está La onda Ok Sí, sí, sí Esto es lo que pasa Bueno Aquí no se preocupe Como estamos Hablando los números Este de acá Este punto 32 Más este punto De acá es Es 32 Más 21 Me da 0.53 Entonces Y este Lo aproxima Por eso Me da Aquí 56 Cuando realmente Según lo que se muestra Acá Debería de dar 355 355 Pero No se preocupen Pero Ya me había asustado Regresando Entonces el total De acá Los 3.005 Más los 3.350 Me da un total De 6.356 Ok Aproximado Entonces Ok Acá Lo que voy a hacer Es arrastrarlo Ok Eso lo tenemos claro ¿Verdad José? Sacamos los totales De cada uno Sumando hombres y mujeres Hombres y mujeres Y hombres y mujeres Tengo los totales De acá Saco los total El total De los totales Ok Me da un total De 17.023 Vale Chivo ¿Cómo entonces Saco estos porcentajes José? Como aquí A mí me interesa Saber la proporción Que le toca A los hombres Y la proporción Que le toca A las mujeres Entonces Voy a dividir Los hombres Entre el total De hombres y mujeres Es decir 6.356 Entonces Divido Acá Y me da un total De 47.29% Si te das cuenta Estoy dividiendo Hombres Entre el total De hombres y mujeres Hago lo mismo Para las mujeres Ok Entonces Acá Tengo que yo Dividir Mujeres Entre el total De hombres y mujeres Ok Si te das cuenta Estoy dividiendo Este entre este ¿Queda claro eso? José Sí, sí Sí Ok Vaya Chivo Entonces En edad 2 ¿Qué números tengo? Aquí Hombres de la edad 2 ¿Qué números tengo que dividir Para que me dé Eh Uy Perdón Para que me dé Esos 45 34 ¿Qué números tengo que dividir José? Eh Donde dice ahí Hombres Donde dice total Ajá Eh Este es hombres Este le da 2 Y este es el total Ajá Entonces ¿Qué divido? Decime la división Decime los números Que tengo que dividir 2,603 Con 5,743 Así es Exacto Si te das cuenta Aquí estoy dividiendo Los 2,603 Entre los 5,743 Así es José Chivísimo Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Los arrastro El niño viene a esquina Y lo arrastro Y me da esto Me voy a la esquina Acá Y lo arrastro Y ya me da los demás ¿Ok? Yo ya tengo los porcentajes ¿A todos les dan lo mismo? Sí, ¿verdad? Vale, chivísimo Entonces Ya tienen el otro 1,5 Decide que aquí Ya llevan 5,5 Del examen Ok Vaya Chivísimo ¿Qué vamos a hacer ahora Chicos y chicas? ¿Qué tocaría hacer acá? Sacar la población Y la muestra Sacar la población Y la muestra Que están acá ¿Cuál entonces Sería la población? ¿Qué número Les da a ustedes? 19,939 19,939 ¿Cómo lo obtuviste? Con El total De la suma Que tenemos arriba O sea 2,916 Más 17,023 Ok ¿A todos les da lo mismo? ¿O alguien lo piensa De diferente forma? ¿Alguien lo ha dividido Sumado de otra forma? ¿Todos están de acuerdo con Grecia? Sí No Tal vez Vaya Así es Así es Entonces Venimos acá Y nos da 19,939 Ok Sumando Los 2,916 Más los 17,023 Ok Ok Ahora ¿Cómo saco entonces La muestra? Usando la fórmula Ok Usando la fórmula Ok Pero para hacer la fórmula Tengo que llenar primero Estas casillas ¿No? Alguien que Quiero ver Le voy a preguntar De Tim Marín De Andrea Carolina Sí Hola Andrea Ok Intentar aquí Y dictarme ¿Qué números tengo que ir haciendo? O colocando acá Eso de aquí Ay Para ser sincera No hice esa clase ¿Por qué? ¿Qué pasó en Perú? Las Las 5 clases Que hemos tenido No has estado Bueno 4 clases No, no No Sí Sí Vi el video Que se mandó La vez que no teníamos clases Entonces P y Q Serían el 50% ¿Verdad? Pero Z y E Siempre serían los mismos Ok Z Z siempre es 1.96 Ese es por defecto Ya verdad Ese es por defecto Ese No lo movemos de acá Ok El error Siempre va a ser 1.96 Para el ejercicio Sí Siempre va a ser 1.96 Porque eso les decía Que en las probabilidades En la capana de Gauss Eso equivalía Como al 97 98% De probabilidad De éxito En general De todo el ejercicio Ok Por eso lo dejamos En 1.96 Y el error Pesaría 60 Espera Espera ¿Cómo fue? Perdón Andrea Abigail Sería 60% Entonces acá sería 60% O .6 Y acá 40 Ok 40 .40 Ok Esto siempre tiene que sumar 1 Recuerden Siempre hay que sumar 1 El error ¿De cuánto decía el ejercicio? 5 De 5 Ok De 5% O ¿Cómo se escribe la otra forma? 0.05 0.05 Ok Chivísimo Me llega Entonces ahora Pues calculemos el valor de acá Ya que ustedes tienen esto de acá Y tienen esto de acá Ya les va a aparecer directamente acá ¿Verdad? ¿Cuánto les da aquí? En la n minúscula ¿Cuánto les da? A mí me dio 362 Aproximado 362 Ok Chivísima Chivísima ¿Cómo sacan entonces el coeficiente de elevación? Le voy a Dime Alison Es la Es la división La división Ajá ¿De cuál? La división Y la muestra Perdón Perdón Entre Entre la población Y la muestra Ok Entre la población Y la muestra Eso me da un total de 63 Estoy dividiendo Le doy igual acá Divido este Entre Este de aquí Ok Y eso me da 55 Exacto Ok 55 pongo ¿Sí? Aquí me siguen ¿Verdad? 55 para todos Ok Vaya Un momento Quisiera una pregunta Este ejercicio Lo va a subir Resuelto ¿Lo voy a subir a dónde Alison? Perdón O sea Si lo va a compartir No sé O sea En teoría Vaya La plantilla La tienen ustedes Entonces ustedes Me van copiando conmigo ¿No? Y la clase Siempre la subo O sea Si ustedes quieren Recibir el ejercicio Ya resuelto por mí O sea Pero al final Lo vamos a resolver No 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 Pero ¿De que Yo subo las cosas? Sí Sí No te preocupes Ok Gracias Ok Sí No te preocupes No te preocupes Vaya Ahora entonces Ya tenemos esto Ya tenemos esto Ya tenemos todo ¿Qué nos hace falta? La distribución muestral Y poblacional ¿Verdad? Sí Este Yo creo que Tengo que poner la fórmula Para encontrar La muestra Ah Sí Eso sí Creo que Sí porque no la puso Link Esa no la puso Pero O sea Intenten sacarla acá Aquí está La de La grande Pero Quiero ver Quiero ver Creo que Hay un ejercicio Sí Ahí está Pero No sé si le alcanzan A ver Para que la copien Espérate Quiero ver Hacer más grande Aquí Pero es esto En un examen En un examen Por ejemplo Ahí sí No sé Tengan a la mano La fórmula Y la pegan En su examen Si la tienen así Y revisen Que todas las celdas Estén correctas Que estén correctas Porque la fórmula Aquí está vinculada Con las celdas Que no están digitadas Ya lo tienen Ya lo tienen Esto de acá De aquí Es el numerador Es decir La n La población Los 19.939 Por z al cuadrado Aquí está Z al cuadrado Es decir 1.96 Por piq Piq Es decir Acá Piq Cierro paréntesis Pongo la división Y acá El denominador Sería E al cuadrado Ok Que es 5% al cuadrado Que es este de acá Cierro paréntesis Porque está elevado Al cuadrado Y si no Quizás Tengo un error Pongo asterisco Para la multiplicación Multiplico Entre paréntesis La población Menos 1 Por paréntesis Acá Para que me tome La diferencia Si no le pongo paréntesis Solo me toma La población entera Ok Cierro paréntesis Más Abro paréntesis Acá Entonces Y aquí pongo De nuevo Z al cuadrado Ok Por pi Por q Cierro paréntesis Ok Y yo ya tengo ahí El total ¿Hoy sí? ¿Sí? Vale Entonces ahí ya tengo Entonces los 362 Ok Vaya ¿Qué nos toca hacer ahora Chicos y chicas? La distribución poblacional Y la distribución muestral ¿Verdad? Ok Vámonos a la distribución poblacional Ok Tenemos los 19,939 Es decir La población Que me interesa Ok Tengo concepción de taco Y tengo Sonzonate Ok Aquí están de colores Para identificarlos Con estas tablas Vale Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Voy a copiar Entonces Los valores Que le pertenecen A concepción de taco Y los valores Que le pertenecen A sonzonate Por ejemplo Acá me dice que De los 19,939 2,916 Le pertenecen A concepción de taco ¿Cómo saco este valor? Yo le doy igual Y me voy a concepción de taco Y Se lo pongo A los 2,916 Es decir Al total de todo Ese municipio Ok Entonces Denle aquí igual Y selecciona La celda Que le pertenece A todo Ataco Ok Háganlo Por favor Luego de esto Voy a hacer exactamente Lo mismo con sonzonate Acá le voy a dar Igual Y me voy para acá Y ya tengo Los 17,023 Ok Recuerden que aquí Yo copio los datos De las tablas Que me interesan Pero Calculo Los porcentajes Ok Entonces ¿Cómo voy a calcular Este porcentaje De acá? Le pregunto a ¿Estás acá Brenda Denise? Sí Hola Brenda Hola El de concepción De Ataco Dividir El 2,916 Entre 19,939 Ok Ok Me parece Correcto Divido los 2,916 Entre los 19,939 Gracias Brenda Hago entonces Lo mismo Para sonzonate Divido los 17,023 Entre los 19,939 Ok Si se dan cuenta Aquí está la división Y ya tengo Los 85,38% Vayan a la siendo la par Vayan a la siendo la par Ok Entonces Si sumo esos dos porcentajes ¿Cuánto me tiene que dar? 100% Trabajemos entonces Con concepción de ataco Ok Para que veamos En orden Acá En este apartado Yo voy a colocar En estos tres De aquí Estos tres espacios Yo coloco entonces La variable Edad ¿Por qué? Porque son Los totales Que le siguen Al total Del municipio Entonces yo acá Voy a colocar Edad 1 Creo que era Edad 2 Edad 3 Ok Eso lo tenemos Claro ¿Verdad? Coloco acá Entonces El El valor Que a mí Que le corresponde Es decir Acá voy a darle Igual Y me tengo Que ir entonces A concepción De ataco De edad 1 Ok Aquí está Los 1099 Ok Le doy igual Y ya me da Los 1099 Eso queda claro ¿No? Solo estoy copiando Y pegando Acá vuelvo a pintar Y me da 983 Es decir Esto es igual A los 900 983 De aquí Ok Ya lo tengo acá Y aquí Le da 3 Igual Es 883 Es el valor Total De edad 3 De concepción De ataco Si se dan cuenta Solo estoy copiando Y pegando Los valores De la tabla ¿Cómo saco Este porcentaje Entonces? Divido 1099 Entre los 2916 Ok Y eso me da Un total De 3770 Si se dan cuenta Estoy dividiendo Hago lo mismo Acá Divido Los 983 Entre los 2916 Y me da 3771 Y acá Divido Los 833 Entre los 2916 Ok Y me da 2858 Si sumo esos 3 porcentajes Me tiene que dar ¿Cuánto? 100% ¿Verdad? 100 El 100% Chivo Entonces ¿Qué voy a poner acá chicos? En estos apartados de acá ¿Qué color sería En esta celda? Por ejemplo Hombres Y en la otra Mujeres Sería hombres Y aquí sería mujeres Ok No importa el orden Pero ajá Tenemos hombres y mujeres Ok Entonces Acá ¿Qué valor Yo debería de colocar? ¿Qué valor Ustedes colocan ahí? ¿Cuál es el número? El total de hombres Ok El total de hombres De la edad 1 De concesión de tanco ¿Y eso era cuánto? Perdón 532 532 532 Chivísimo ¿Y en las mujeres? 568 Ok 568 ¿Eso de dónde lo sacamos? De la tabla Ok Si se dan cuenta 532 y 568 Son 532 y 568 Hombres y mujeres O en lo mismo de acá Lo mismo ¿Queda claro eso? Chicos y chicas ¿Sí? Vale Entonces saco el porcentaje ¿No? 532 entre 1099 Y eso me da un total de 4836 Y divido 568 Entre 1099 Y eso me da un total de 5164 Sumo esos dos Y me debería de dar 100% Ok Sumo esos dos Me debería de dar 1099 Sumo esos tres Me debería de dar 2,200 2,916 Ok Entonces acá Pues voy a poner Hombres Mujeres Hombres Mujeres Acá tendría que ¿Cuánto les da acá Chicos y chicas? En este valor de acá De los hombres De la edad 2 De taco ¿Cuánto les da aquí? En este valor 453 Alisson Vanessa dice 453 ¿Y en las mujeres? 530 530 ¿Y en los porcentajes ¿Cuánto te da? 46.09 en el de hombres Y 53.91 en el de mujeres Ok Es correcto Es correcto Hacemos lo mismo entonces Para hombres y mujeres De la edad 3 Ok Aquí me da 381 452 Divido El más chiquito Entre el más grande Y eso me da Un total de 45.76% Y en el otro Me da 54.24% ¿A todos les queda igual? Ok 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 Entonces ya tenemos Completada La distribución Poblacional De concepción de Ataco Hacemos exactamente Lo mismo Para Sonsonate Colocar acá Edad 1 Edad 2 Edad 3 Coloco los números Es decir Le damos Igual Y lo sacamos De la tabla Le damos Igual Acá también Y le damos Igual Acá también Ok Si se dan cuenta De la edad 1 Me dice que es la Son los 6.356 De la edad 1 Obviamente De la edad 2 Son los 5.743 De la edad 2 Y acá En la edad 3 Dice que son 4.924 Que es el total De hombres y mujeres De la edad 3 Ok ¿Queda claro hasta ahí? Eso Váyamos haciéndolo Ponganle igual Y jálenlo de un solo Para que Les sea más fácil Sacamos sus porcentajes Aquí me da Aquí Esto me da Acá Y esto me da Acá Ok Es decir Divido este Entre este Me da eso Divido este Entre este A eso Y Este Entre este Ok Y me da eso Sumo estos 3 Y me debería dar El 100% Sumo estos 3 Y me debería dar Los 17.023 Ok Hasta ahí ¿Todos vamos bien? ¿Todos excelentes? Me llega Ya lo terminaron de digitar Terminenlo para que Vayamos a la par Esta es la última clase De estos ejercicios Ok Ya en la otra clase Ya veríamos otro tema Ok ¿Ya lo tienen igual? En el parcial Vendrá un ejercicio Como este Parecido a este Yo les decía Incluso Este es un ejercicio Que les puse En el parcial Hace un año Es Similar No va a ser igual Obviamente Uy Ok Entonces ¿Ya lo tienen igual? ¿Ya lo tienen todos igual? Si José Dime José Daniel ¿Quién da? Ok Error de dedo Vale Entonces Pintamos acá otra vez Bueno Ustedes escriben ¿Verdad? Le dan igual Y ponen Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Hombres y mujeres Ok Entonces De acá Pintamos acá Y eso me da 3.005 Y eso lo sacamos Del total de Hombres De Son Sonate 3.005 Le damos igual Acá Pintamos Dice que son 2.603 Es decir Esto es igual Este de acá Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Estoy sacando Sí Hombres Y el otro hombre De la edad 3 Este de acá Esto es igual A estos hombres Ya tengo los tres hombres De aquí Ahora me faltan Las mujeres Dice que son 3.350 Este es Sacado de acá 3.350 Este de acá Dice que son 3.139 Le doy igual Son 3.139 De las mujeres De la edad 2 Y de las mujeres De la edad 3 Dice que son 2.720 Es decir Acá es igual A Esta casilla De acá De las mujeres De la edad 3 Ok Ya lo tengo Así Entonces saco Sus porcentajes Lo pinto Todo Ok Tengo los porcentajes De cada uno Dividiendo El más grande Entre el más chiquito Más grande El más chiquito Perdón Del chiquito Al más grande Del chiquito Al más grande Del pequeño Al más grande Y así Vamos sacando Los porcentajes De cada uno Ok Vayan sacándolo ¿Qué vamos a hacer Ahora entonces ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Chicos y chicas Ajá Dime Marvin Socar las edades Las edades Ya las teníamos acá Pero ¿Cómo dijo? ¿Quién lo dijo? Perdón ¿Quién dijo lo otro? La distribución muestral ¿Quién andas José? Acá va La distribución muestral Ya sacamos La distribución poblacional Entonces hoy Nos toca sacar La distribución muestral Copio acá El valor de la muestra Que eran los 362 Quiero ver 362 Dijimos que eran Sí 362 Ok Le damos igual Le damos igual Le damos igual Igual Y ponemos el valor De allá Para jalar siempre Los números correctos Y empezamos a trabajar ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué copiamos y qué calculamos? En esta distribución A ver Gabriela Carolina Vaya ¿Copiamos el porcentaje? Los porcentajes Los porcentajes ¿Y Gabriela ¿Qué calculamos? Gabriela Carolina ¿Calculamos lo de ¿Cómo se llama? ¿Los municipios? O sea Sí, sí, sí Pero Aquí tenemos los municipios Pero en toda la distribución Muestral Ya dijo José Que copiamos Todos los porcentajes De la poblacional Si los copiamos acá Ok Ya los copié ¿Y ahora ¿Qué tengo que calcular? Gabriela Ah Creo que sería La división Entre Los 337 Entre Los porcentajes O la multiplicación Espera, espera, espera Siento que me estás perdiendo Tenemos Todo esto ¿Verdad? Ok Esa es la distribución muestral Acá Yo le voy a ir pegando Todos los porcentajes Que ya calculamos anteriormente Como lo dijo José Daniel Ok Ya los copié Y pegué Pero tengo que calcular algo ¿Qué es lo que calculo En estas celdas también? No sería ¿Cómo que ¿Ajarra? Perdón No sería que Digamos Voy a copiar y pegar Los porcentajes Para aplicárselos Al número pequeño Y así Sacar Cómo sería Cómo se comportarían Los porcentajes En mi muestra Vaya Sí Pero ¿Qué nos hace falta? Digamos Yo estoy calculando Los porcentajes Yo estoy copiando Perdón Los porcentajes Por ejemplo Acá me dice Que de los 362 Son el total de hombres Y mujeres Que viven en Sonsonate Y en Ataco De las edad De la 1 a las 3 Chivísimo Y Para Yo comienzo Con los lugares Comienzo con Concepción de Ataco Y Sonsonate Copio Si se dan cuenta Este es el mismo Valor de este ¿Verdad? Lo copié Este es el mismo Valor de este Lo copié Ok Eso lo tenemos claro Pero ¿Qué valor Tiene que ir acá? El número Es la Perdón No escuché bien Dime Alison Es el número De personas Que se van a Como Encuentrar De Entre cuántas mujeres Y cuántos hombres De tal edad Ok Ok Exacto Aquí yo voy a calcular Recuerden Aquí estoy calculando Las personas Yo ya copié Anteriormente Tenía las personas De la población Calcule los pesos Porcentuales Acá ya tengo Los pesos Porcentuales Y calculo las personas Esa es la diferencia Entre la población Ajá Dime Raúl O sea Ahoritita vendría siendo 14.62% Por el 362 Para sacar Por este Ok Y lo mismo En Sonsonate O sea Ok Lo mismo en Sonsonate Sería este De acá Por este de acá Y me da 53 Y 309 Estoy sacando Estoy calculando Personas Ok Eso es lo importante Es decir Yo ya sé Que en mi investigación Tengo que pasarle A 53 personas De la De todas De la edad 1 A la edad 3 Que viven en concepción De ataco Y tengo que pasar 309 encuestas A hombres y mujeres De las edades Que me interesan En Sonsonate Eso me está diciendo Esos números ¿Queda claro ahora Gabriela? Si Vaya Calculamos entonces Personas Vaya Me voy a enfocar Hagámoslo juntos Ok Hagámoslo juntos Eso si no lo tengo Completado Ok Vaya Vámonos primero A concepción de ataco Me dice que tengo 53 Y lo voy a repartir Entre las edades Ok La edad 1 Aquí creo que no lo tengo Pinta Ah como no Tengo edad 1 Edad 2 Y edad 3 Ok Eso lo tenemos ahí ¿Qué voy a sacar acá? Voy a copiar El porcentaje Quiero verlo Voy a poner aquí En la esquina Ese porcentaje Yo lo quiero copiar Espérame Déjame un segundo Déjame un segundo Siento que no Lo voy a eliminar No, no, no Son más Ok Dijimos que quiere La edad 1 Una pregunta Al sacar ya Lo de la muestra Ahorita lo estaba haciendo Siempre vamos a utilizar Los mismos porcentajes De los de la población ¿Verdad? Sí Y eso lo hacemos Para respetar Los pesos porcentuales Y la investigación Aunque se haga A una muestra Pero como yo Los he respetado Los he copiado Y son los mismos Puedo inferir en la población Recuerden De eso siempre Si no los copio Y no lo hago igual No puedo inferir en la población Entonces copia los títulos ¿No? Aquí están 1, 2, 3 Edad 1, 2, 3 Entonces ¿Qué voy a copiar? Aquí chico y chicas Yo copio acá Los porcentajes 37% 33% Y Y aquí 28% Todo esto Tiene ahí pintado Ok Lo tengo así ¿Verdad? Ok Quiero ver Ok Tengo esto Entonces ¿Qué voy a hacer? Empiezo a calcular Ok Aquí le doy Igual Este Por este Ok Me da 20 Este Este igual Este Por el subporcentaje Correspondiente Me da 18 Y aquí le doy igual 53 por 28 Ok Entonces tengo Esos 3 20, 18 y 15 Ok ¿Queda claro eso? Así lo hemos hecho ¿No? Ahora bien ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un suma Un chiquito acá Voy a hacer exactamente Con las otras variables Con la de sexo Voy con hombres acá Le doy igual Le doy igual acá Le doy igual acá Le doy igual acá No, 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 no Este es aquí Este es mujeres No, no, no Este es hombres Perdón Este es mujeres Ok Copio los porcentajes 48% 51% 46% 53% No, no Eso estaba bien Era este 45% Y copiamos el 54% Ok Yo ya copié los porcentajes Que ya había calculado anteriormente ¿Qué voy a hacer ahora? Multiplicar Para calcular yo Entonces La cantidad de hombres y mujeres Por cada una de las edades De concepción de ataque Le doy igual 20 por 48% Me da 10 20 por 51 Me da 10 Ok Porque son valores muy chiquitos Ok Aquí debe haber un decimal Sí 97 Ok Ok Aquí le doy 18 por 46 Me da 8 Y 18 Uy Espérame Me fui Y aquí era Igual Era los 18 Por los 53 Ok Eso me da 10 Sumo estos dos Y me va a dar 18 Ok Calculo los hombres y mujeres De la edad 3 Ok Le doy igual 15 por 45 Y aquí es 15 por 54 Ok Ya tengo aquí Los hombres y mujeres De todas las edades Ok Lo tenemos igual Lo copiaron Lo hicieron Lo sacaron Bye Entonces yo ya tengo Todo esto ¿Qué voy a hacer ahora? Pues exactamente lo mismo Pero para Son Sonate Ok Son Sonate Entonces acá Creo Quiero ver Vamos a ir haciéndolo Lentamente Voy a aquí Pintar esto Pero lo voy a eliminar Para hacerlo con ustedes Entonces Aquí vengo yo Y copio los títulos Primero Le doy igual Copio acá Le doy igual Copio acá Y le doy igual Copio acá Ok Tengo los títulos Entonces copio el porcentaje 37 33 Y 28 Ok Ya los copié Copíenlo ustedes también Vayan a la parmilla Vayan a la parmilla Voy a calcular entonces ahora La cantidad De personas De la edad 1 Que le corresponden A Son Sonate Ok Le doy acá Igual Multiplico los 309 Por los 37% 115 Multiplico los 309 Por el 33% Me da 104 personas Y aquí le doy igual Este por este Ok 309 Por 28% Y me da 89 Ok 115 104 Y 89 Personas Que tienen la edad 1, 2 y 3 Respectivamente Que viven en Son Sonate Ok ¿Lo van haciendo conmigo? Sí Vale ¿Qué voy a hacer ahora? Pues copio los títulos De la otra variable De hombres y mujeres Hombres y mujeres Tengo los títulos Copio entonces también Los porcentajes El 52% 45% 54% 44% Y 55% Ok Ya ya copié los datos Vic Sí Dime Raúl Si nos vamos en Ataco En ya la La muestra Ya en 362 Vea que Tenemos el En los primeros porcentajes De la edad 1 Vea que básicamente Lo que se hace O sea en teoría Es como que Lo sobrante Del 51.64 Para hacer 50 Se lo pasa A lo que le falta Al 48.36 Para hacer 50 Y por eso Tenemos 10 y 10 Vea Esto de acá Decís tú Sí Ajá Es que va Imagínate Que aquí tenías 9.66 Y aquí tenés 10.31 Ok Entonces acá No puedo pasarle A .66 Personas Y acá no le puedo pasar A .31 Personas Entonces Yo aquí aproximo El mayor Y aquí aproximo El menor Ok Porque pasa De .5 Para arriba Él se aproxima Al siguiente Y .5 Para abajo Bueno 49 Punto No sé qué No sé qué Para abajo Entonces eso es Se aproxima Al que ya está Ok Por eso es Aquí 10 Y aquí 10 Ok Chivo Ok Entonces Este Siguiendo ¿Verdad? Entonces acá Que voy a calcular Ya no copio Aquí ya calculo Calculo Las hombres y mujeres De cada una De las edades Pero de Son Sonate Entonces le doy Igual acá 115 Por 47% Me da 55 115 Por el 52% 61 104 Por el 45% 47 Y aquí me da 104 Por el 54% 57 Lo mismo acá Igual 89 Por 44% 40 Y 5 Uy Y 89 Por 55 Ok Me da 49 ¿A todos les da lo mismo? Sáquenlo Vayan sacándolo Ya casi vamos a terminar el ejercicio Ok Sí 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 Le da Vaya Sí le da ¿Verdad? Vaya Entonces Hasta aquí llegan las tablas Hasta que llegan las gráficas Entonces ¿Entregarían ya su examen? ¿Ya aquí terminamos el examen entonces? No ¿Qué hace falta Brenda? El elemento Nada Ok Me llega Me llega Ok Me llega eso Entonces acá tenemos que colocar Vaya Pongámoslo acá El elemento Unidad de análisis Lick Una preguntita Nada más como para repaso ¿Verdad que El 55 Del coeficiente de elevación Me dice que De las encuestas Que yo voy a pasar En La muestra Digamos Cada encuesta vale 55 personas Ok Ajá Así Digamos La redacción sería Por cada encuesta O cada opinión De la muestra Equivale a 55 Opiniones de la población Ok Así lo redacto Vale Y hay algunas Especie de De máximo O sea Porque digamos En una encuesta Me da que cada Perdón En un En un estudio En una muestra Me da que El coeficiente de elevación Es de 1031 Digamos En Por cada encuesta O sea En ese caso Seguiría siendo Eh Estudiable Digámoslo así Sí, sí, sí Hay que acordarte que a veces Vos puedes tener una población Demasiado grande ¿Verdad? El problema va a ser De que tú no tenés Una población demasiado grande Tú no puedes Pasarle la encuesta O la entrevista A toda esa población Es muy complicado Es mucho tiempo Muchos recursos Mucho dinero Entonces por eso sacas Una muestra ¿No? Eso siempre Entonces Que si hay algún límite Creería yo que no O sea No sé Me imagino que no Yo creería que no Porque siempre vas a estar Dividiendo la población Entre la muestra Entonces La muestra siempre te va a dar Pequeño el número Pues siempre te va a dar Un número menor A lo que te da la población Si no No tendría gracia Pero Que yo recuerde No hay un No hay un máximo Ajá No hay un máximo Sí Ajá Ok Vaya Entonces Este Después de la unidad de análisis ¿Qué va? Unidad de qué? Entrevista 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 Ok Luego de acá Ámbito Ámbito Y acá Prefier Ajá Luego Población Ajá Muestra Ajá El coeficiente Ajá En la distribución Distribución poblacional Y distribución muestral Ok Pero esas son las gráficas Entonces aquí no No colocamos nada Ok El elemento ¿Qué pondrían Ustedes Chicos y chicas? Vale Regresemos al anunciado De aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué colocarían ustedes? Sería para conocer los gustos y preferencias de los consumidores locales Ok Entonces podría decir acá Determinar Los Bueno Los gustos y preferencias Los gustos y preferencias turísticas de los consumidores locales Ok Unidad de entrevista Y ahí Y ahí no tendrían que ver los dulces artesanales Los que perdón Arturo Los dulces artesanales No se te entiende No sé qué artesanal ¿Qué decís? Perdón Los dulces Ah dulces Ah dulces Dulces No, no, no Aquí los dulces no son Porque mira Te dice él Que ha decidido abrir ese camino En el mercado turístico Ok Porque él antes tenía experiencia con los dulces artesanales Entonces él conocía Cómo se movía eso Y dijo Bueno Voy a abrir entonces Una agencia De turismo ¿No? Entonces Eso es lo que él quiere Que él ya tiene la experiencia Por vender dulces Conocer las personas Y todo eso Pero a través de eso Va a abrir una agencia De turismo Entonces Y aquí te dice Que quiere conocer Los gustos y preferencias De los consumidores locales Ok Etcétera, etcétera Vale Entonces La unidad de análisis ¿Cuál sería? Los gustos y las preferencias No No, no, no No ¿De quién? Vale Los gustos y preferencias ¿De quién? Los curistas Vale Ok Podemos poner acá A consumidores locales Porque así decía El ejercicio O podemos poner acá Uy O podemos poner también Este Turistas locales Ok En la unidad de entrevista Entonces ¿Quiénes serían? Lo mismo Lo mismo ¿No? Sería lo mismo De arriba Ok Ok Vale El ámbito ¿Quién me ayuda Con el ámbito? Los municipios De Concepción De Ataco Y Sonsunate De Concepción Ok Perfil Ahí entraría La edad Sí Aquí entra La edad Ah Pues sí Los turistas De tal edad Ok Serían por ejemplo Turistas Locales De la edad De 20 A 34 Era ¿Verdad? De 20 a 34 años Que residen En los municipios De Concepción De Ataco Y Sonsunate Ok ¿Qué más? ¿Qué le ponen acá? ¿Algo psicográfico Que colocarían acá? Una variable psicográfica ¿Qué variable psicográfica Que podrían colocar acá? Aquí le puedo poner Aparte de eso También le podría poner Del área Urbana Y rural ¿Qué psicográfica Le pondrían ustedes Chicos y chicas? Cecilia Lizette ¿Estás acá? Cecilia Hola ¿Qué onda? ¿Qué variable psicográfica Pondrías acá? Para tus consumidores Cecilia ¿Aló? Yo me imagino Que está escribiendo En el chat Me imagino La pregunta es La variable psicográfica ¿Verdad? ¿Qué le pueden agregar A ustedes Como una variable psicográfica Acá? Quizá los gustos Están Pondrías ahí Ok ¿Qué pondrías ahí? Con Gusto De ir A pasear O sea Cosas que le guste Que le guste Por ejemplo Que les O sea Que les guste Salir a pasear O sea Típico Tourist O sea Por así decirlo Entre comillas ¿No? Ajá Cecilia Se desapareció Cecilia Dios mío Quizá una clase social No 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 iría Puede ser Podríamos poner Acá Como va De lo rural Urbano Puede ser De todas Las clases Sociales También No sé Si podría Entrar Como por ejemplo Decir Que quisieran Enriquecer Su cultura Porque Dice Que Les interesa A los turistas Quienes consumen Más de ese tipo Ideas Como Evaluar Los profiles Del consumidor Las locaciones turísticas La comida Etcé No sé Si quieren experimentar La cultura O Enrique ¿Cómo se dice Enriquecerse? Así Uy ¿Sí? ¿Así se escribe? Pardon me I don't remember that Enriquecerse Creo que así se escribe ¿No? Enriquecerse Culturalmente Le damos click Y ya tenemos Todo eso Se nos hizo Algo largo El perfil Pero ahí estamos Y Cecilia Nunca apareció Ok Población ¿Qué ponemos acá? Los 19.939 Exacto ¿Y acá? Los 362 Ok 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 362 Gracias Andrea Y Marvin El coeficiente de elevación 55 Y acá ya tenemos esto Ok Entonces acá Digamos aquí Decíamos que teníamos Quiero ver Punto 5 2 5 3 4 5 5 Teníamos acá 5 5 Y estos valían 7 5 Tenemos del examen Y la determinación Y la determinación del universo Valía 1 5 Ok Es decir que tenemos 9 puntos Del examen Ok ¿Cómo sacamos el otro punto? Yo les pregunto Vamos a ver A quién Vaya Cecilia Si no me contestas acá Qué barbaridad ¿Cómo redactaría Cecilia Este 49? No te me vayas a dormir No te me vayas a dormir Cecilia ¿Cómo contestarías Ese 49? ¿Cómo lo redactarías? ¿Qué significa? ¿Cómo así? Ese 49 ¿Cómo se lee? ¿Cómo leemos Ese 49? Ese que acabo De señalar acá Este de acá Hay una forma De leerlo Y lo hemos visto siempre Gánense el otro punto ¿Te la sabes? Cecilia Te falta Te falta Vas en buen camino Pero te falta ¿Quieres que te ayuden? Sí Vaya Cecilia Andrea Vigaguir ¿Le puedes ayudar? ¿Qué onda? ¿Cómo leerías Ese 49? Que no sería De 49 mujeres De la edad 3 Que residen En su sonata Ok Exacto Por eso Iba en buen camino Cecilia Son 49 mujeres Que tienen La edad 3 Es decir Que van Desde los ¿Qué edad era esto? De los De los 30 Va 30 34 Ok Gracias Gracias Acá Y que residen En el municipio De Sonsonate Recuerden Municipio Departamento De Sonsonate Ok Tenemos esa Vamos a ver ¿Qué otra? Le voy a poner Este 8 ¿Cómo lo leerías? José Alejandro José Alejandro Martínez 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 Hola Muy buenos días Usted está Al aire En la cabina ¿Qué onda? ¿Cómo lo leerías? Sí Aquí estoy No sé No la verdad No Tengo una idea Como muy clara De cómo lo leería Ok Ok Vamos a ver ¿Alguien que le quiera ayudar? Voy a intentar Dale 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 Alison Este 8 hombres De la edad 2 Correciendo El concepto de Ataco Ok Son 8 hombres Así es Que tienen la edad De la edad 2 Que eso eran ¿Cuánto era la edad 2? ¿Qué edades correspondían ahí? 25 ¿A cuánto? A 29 años ¿Verdad? 25 a 29 años Es decir Hombres 8 hombres Que tienen la edad De 25 a 29 años Que residen en el municipio De Concepción De Ataco Y así lo leemos Ok Así lo leemos Ahora Vamos a hacer otro ejercicio Digamos Ahí llevamos medio punto Y ahí llevamos 9 a 5 Agarremos esto de acá Ok Imagínense aquí Que yo le digo Quiero ver Voy a decir acá El 75% De las mujeres De edad 3 De Ataco Están Muy interesadas En Que se yo En adquirir Sus servicios De turismo Ok Vaya Digamos que así dice el ejercicio 75 75% De las mujeres De la edad 3 De Ataco Ok Chivísimo Están interesadas En adquirir Sus servicios De turismo Ok Eso me dice La 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 Investigación Ok Hágame entonces La inferencia En la población Exactamente La O sea La inferencia exacta ¿Cuánto sería acá? ¿Qué número Colocó? ¿Por qué 75%? Me lo acabo de inventar Digamos que la investigación Dice que el 75% De las mujeres Les interesó Ese fue el resultado Uno de los resultados De la investigación Que acabamos de hacer Ok Entonces Eso me dice Pero vaya ¿Cómo eso Lo aplico yo Entonces A la población? Porque este valor Que me da La investigación Recuérdense Que es de la muestra Pero ahora yo quiero Inferirlo A la población Entonces ¿Cómo se traduce Ese Enunciado En la población? En números Enteros No en porcentaje Este Que 339 Mujeres Están interesadas En adquirir El servicio De turismo Ok Ok De esta misma Característica ¿Cómo calculaste Ese 339? Este Primero A las 8 mujeres Les apliqué El 75% Eso me da 6 Y se lo multipliqué Por el 55 Que es lo que equivale Cada encuesta Vaya Ok Ya te entendí En otras palabras Agarraste este 8 de acá Por ejemplo Que es lo mismo Lo multiplicaste Por el 55 Que es la del Efecto de elevación Eso me da 451 Y a este valor De acá Le multiplicaste Por el punto 75% Así lo hiciste 300 Ajá 339 Ok Eh Te daría medio punto Porque Yo dije El dato preciso De la población O el dato exacto Creo que dije A mí me dio 11 A ti te dio José Te dio 11 11 te dio Eh Sí Pero usted está agarrando De Justo de esa rama De la edad 3 ¿Verdad? Donde están las 15 Entonces Multipliqué el 15 Por el 75% 15 No, no, no Pero es que este 15 Son hombres y mujeres Pero el dato dice Que a mí me interesa Bueno, el dato decía Que el 75% De las mujeres De la edad 3 Ok Es decir Ay, ay, ay De estas 8 mujeres 75% Dijo Que estaban muy interesadas En adquirir Los servicios de turismo Ok Lo que hizo aquí El compañero ¿Cuál era tu nombre? Perdón Perdón Ah ¿Qué onda José? José O Hernán fue Perdón Hernán ¿Tú lo dijiste? Sí, ¿verdad? Sí Ahí es 330 Entonces Hernán Dijo esto Y está bien Pero Esto estuviese bien Si yo hubiese dicho ¿Cuál sería la inferencia Aproximada A la población? Cuando decimos Aproximada Yo voy a utilizar El El coeficiente de elevación Los 55 Ok Los 55 Y está bien Pero si hubiese dicho La aproximada ¿Cómo sería entonces La otra? Digamos Aquí dejemos Esto lo vamos a dar De este color aquí Esto lo borramos Entonces ¿Cómo hago entonces La exacta? Vengo yo Agarro directamente De la población El número Si aquí son 8 Aquí son 452 Ok Esa es la exacta Entonces De estos 452 Si se dan cuenta Cambia solo por 1 Mira Aquí es 451 Y esto es 452 Ok Los dos están bien Solo que una es la aproximada Y la otra es exacta Ahí perdón Entonces Este valor Yo lo voy a sacar Entonces El 75% Ok Uy 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 Perdón 0.205 Entonces Eso me da 339 Ok Al final me dio lo mismo Al final me dio lo mismo Ok Solo que este era El aproximado A 339 Y este ya era el exacto Ok Entonces ¿Queda claro? Chicos y chicas ¿Sí? ¿Entienden cuando hago la inferencia A la población? ¿Cuando es exacta y aproximada? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien quiere probar con otro dato? Puedo volverlo a explicar Vaya Lo voy a explicar de nuevo Ok Voy a tener esto acá Esto de otro color Primero Si yo hubiese dicho Ok Que a mí me interesa Hacer la inferencia Aproximada A la población Según ese resultado Del 75% De las mujeres Vengo yo Y agarro Este 8 Ok Porque son las 8 mujeres Chivo La voy a multiplicar Por el 55 Que era el coeficiente de elevación Ok La multipliqué por el 55 Uy no No era este Era este La multipliqué por el 55 Porque es el coeficiente de elevación Y eso me da 451.60 Ok Vale A este valor Yo le voy a aplicar El 75% De las mujeres ¿Por qué? Porque esto es Supuestamente La población De todas las mujeres De la edad 3 De ataco Aproximadamente Entonces A este valor Yo le saco El 75% Y me da un total De 339 Aproximados Ok ¿Quiere aclaro eso? Entonces Ahora yo digo 339 Mujeres De la población Están interesadas En adquirir Sus servicios Del turismo Ok Y ahí estoy haciendo La inferencia Porque ya digo La cantidad De la población Ok Pero este Era aproximado Decíamos ¿Verdad? Porque estábamos Utilizando el coeficiente de elevación El exacto Era Si yo directamente Agarro el valor Que está en la población De aquí Si te fijas Son los 452 Estos 452 Los agarré Directamente De acá Porque estos son El total De las mujeres Del edad 3 De concepción de ataco De la población Exactamente Son 452 Entonces A ese valor Le aplico El 75 otra vez Y me da 339 Si te das cuenta Es lo mismo Es lo mismo Solo que uno Es el aproximado Y el otro Es el exacto ¿Queda claro esto? Chicos Y hoy sí Paola Sí Hoy sí Entonces hoy Ya tienen el 10 En su examen En teoría ¿Verdad? O sea Se supone Que tienen el 10 ¿Queda claro Los ejercicios Chicos y chicas? ¿Qué es lo más tedioso? Ir a jalar los valores Del censo Sacar las divisiones Multiplicaciones Es lo más tedioso Pero no es difícil Solo es tardado ¿Ok? Solo es tardado Yo les recomiendo Utilizar los iguales Utilizar Arrastrar las cosas Para que les ahorre tiempo En los exámenes ¿Ok? Porque ustedes van a trabajar Con un Excel Recuerden eso Recuerden eso Así que Bueno Pero igual El examen todavía falta Pero Ténganlo en cuenta Entonces ¿Alguna pregunta Hasta acá chicos y chicas? Porque ya Hoy sí ya llegó a la clase ¿Quedó claro Todo el ejercicio? ¿Sí? ¿A alguien no le quedó claro? Así con sinceridad Mire Lick Yo la verdad Es que no lo entendí ¿No? Todo sumamente claro Lick Y en este Del coeficiente de elevación ¿De dónde sacó C-55? Porque estoy viendo Que es 63 Ok Quiero ver En dónde me equivoqué No Son 55 Tienes razón Sí Me había frío Pero sí Son 55 Sí Tienes razón Gracias No dale Tranquilo Tranquilo Bueno entonces Si todo queda Claro 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 Quedamos hasta acá Entonces Y éxito en su tarea Ok Así que Bueno La tarea que dejamos La vez pasada Voy a dejar de grabar No dale No dale